Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio. El día de hoy les voy a hablar de 5 perfumes los cuales desde mi perspectiva sirven para llamar la atención. Y mientras estaba analizando cuáles de mi colección podía escoger para ustedes, para darles la recomendación, me gustaría que mientras escuchan o ven este vídeo, ahí abajo en los comentarios me dejen cuáles son o cuál es tu perfume con el que más llamas la atención. Primero me gustaría definir un poco a qué me refiero con llamar la atención. Primeramente es que particularmente son, tienen un aroma único y por único me refiero a que son fragancias que no son tan conocidas, no sería, no estamos hablando aquí de un Paco Rabanne, de un Invictus o de un Dior Savage que son aromas que pudieran ser conocidas a lo largo del mundo de la perfumería, sino son un poquito olores más característicos, yo diría que únicos en su propio sentido, pero sobre todo que son aromas que cautivan. Esa es la segunda variable. O sea, esto es de que entra ese perfume o a qué huele y no me refiero a que huela mal, sino a qué huele porque me llama la atención. Nuevamente son perfumes que llaman la atención y que dentro de la categoría de fragancias que pudiera decir que son agradables a la gente también están. Entonces esas son las tres variables que yo estoy considerando. Y por cierto, mientras ves este vídeo, si te quedas al final, voy a decirte algo muy importante que me gustaría que una vez que te lo comparta también me hagas saber ahí en los comentarios si te interesa o no. Así es que vamos a iniciar con este top, no sé qué sea. Voy a ir con la primera fragancia, que por cierto, muy surtido, muy variado, perfumes económicos, caros, de todo, de todo un poco. Voy a empezar con esta fragancia y me gustaría que hablen un poquito, digo que hablen, que me digan un poquito ahí abajo en los comentarios también qué opinan de cada una de estas. Esta se llama Prada Lone y por qué es una fragancia que llama la atención. Esto es un perfume que particularmente no es... Alguien pudiera decir que es como para usarse... Yo he visto muchos reseñadores que dicen que es como para usarse para la oficina o para el diario. No sé en qué basan esa premisa. Yo en algún momento también llegué a sugerir que pudiera ser para la oficina. Sin embargo, empecé a notar una característica interesante de esta fragancia y es que tiene una nota muy peculiar. Muy peculiar me refiero a que cae como que en ese espectro unisex, no tan floral, pero lo más interesante es que este perfume, todas las veces que me lo he puesto, siempre cuando entro a la habitación, alguien suelta el comentario de a qué huele. O sea, es un aroma que genuinamente llama la atención porque no sé si han tenido oportunidad de conocer esta fragancia que se las pongo aquí en pantalla. La verdad es que es un botecito que se me hace muy interesante, muy bonito. Llama la atención, o sea, llama la atención porque es un aroma diferente. No es algo que puedas encontrar allá afuera en otros perfumes. La verdad es que es un limpio, un limpio que funciona mejor en clima más fresco. Yo siento que en mucho calor, en mucho calor esto puede ser un poco empalagoso, pero genuinamente voltea las miradas y genera la atención de decir qué está pasando, o sea, a qué huele, quién es el que está ahí, que por cierto, miren si tienen doble pantalla, si quieren ver vista lateral o si puedo hacerles así de que hola, ¿cómo están? Suscríbanse, denle like. Ah, ahí están. Bueno, este es el quinto punto. En la cuarta posición tenemos un perfume económico que, por cierto, si te gusta este tipo de contenido, te invito a suscribirte ahí abajo. Cada vez estamos creciendo más y más en la comunidad. Y esta, adivina cuál es. Es una fragancia que hace recientemente. Hice un top de perfumes que recomiendo, de Zara. Tiene dos versiones, la Intense y la Rich, por llamarlo de alguna manera. Las dos me gustan. Estoy indeciso de cuál me gusta más. Sigo como que en esa discordia de decir es que las dos me agradan. Pero esta te la quiero recomendar porque llama la atención, porque esto genuinamente, si tú alguna vez, y disculpen la analogía porque no va tanto por ahí, pero si tú alguna vez has estado con algún amigo o alguna amiga que llega de una borrachera y tú no has tomado nada, a leguas tú distingues cuando alguien está tomando, ¿verdad? De que huele un chorro al alcohol. Cosa que cuando las dos personas están tomando no se nota tanto, ¿verdad? Pero cuando alguien llega tomando alguna cerveza, alcohol, vino, lo que sea, y tú no estás tomando, notas de primera instancia que huele al alcohol. Bueno, esta fragancia huele al alcohol, pero no al alcohol de estás borracho, sino se nota sus notas de, no sé si sea ron o whisky, no he checado a ciencia exacta qué es lo que tiene de ingredientes, pero se nota. Haz de cuenta que está soliendo una mezcla de tabaco con cuero, con madera, con ron, con un coñac así muy cargado y le diste así un olor a la copa. A esto huele. En alguna ocasión dije que esto huele a mi percepción, a Jack Sparrow, a Piratas del Caribe. ¿A qué olería un pirata? Olería a esto. Y no quiere decir que sea malo, de que, ay, ¿a quién le gustaría oler alcohol? No, no, no. De hecho, aquí dice Tobacco Collection, Rich, Warm y Addictive. Y la verdad es que sí es un olor muy, muy chistoso porque se siente así el, el, ¿de quién está pedo? ¿De qué? ¿Quién está bebiendo? Pero no, los invito a que lo prueben y si ya alguna vez lo has probado, déjame en los comentarios si te pasan lo mismo. Pero bueno, ahora vamos con la tercera recomendación y esta es una de mis favoritas porque llama la atención tomando otro espectro diferente. Digamos que la primera te llama la atención porque es un olor muy característico, muy, muy diferente, muy unisex. Esta se va al polo con polo contrario. Llama la atención porque genuinamente es así como, como, o sea, esto digamos que es para un hombre con clase, elegante, así, que le gusta vestirse bien, trajecito, tienen cubiertos. Y esto es más así de chico malo, bad boy en la moto. ¿Qué onda, nena? ¿Cómo estás? Y llaman la atención. Pero este creo que es un punto intermedio. Este es un punto elegante. Esto se llama Lebu de Jean Paul Gaultier. La verdad es que lo que hace característico que llame la atención esta fragancia, es que pudiera parecer que está enfocada a una mujer. ¿Por qué? Porque tiene una nota de coco que predomina mucho a lo largo de toda la Francia. La verdad es que huele exquisito. Creo que yo esto alguna vez la recomendé para verano. Me gusta usarla más en verano, pero en invierno funciona el doble 20 mejor porque las notas frescas de coco. Esto huele a playita. Esto es la competencia de Virgin Island Water de Crete. Claro, no tiene la calidad de esa piñita colada de aquella fragancia, pero esto digamos que es lo que le sí. O sea, es una excelente fragancia. No sé si se está notando, pero todas las otras fragancias que digo que llaman la atención tienen un color muy particular en su líquido. Y la verdad es que es una fragancia que recomiendo ampliamente, totalmente, o sea, totalmente de acuerdo. Por cierto, si te interesan este tipo de videos, puedes echarte terminando de ver este video un clavadito a ver alguno de mis otros videos para que te quedes ahí aprendiendo más y más y más. El cuarto, este jamás, o lo he mostrado muy poco a lo largo de mis tops, por lo mismo porque llaman la atención porque es un poco diferente. Si a ti te gustan las notas de tamarindo con flores, incluso yo diría que es como una versión alternativa, no tan al nivel de Moschino Toy Boy, tienes Jafra Jitsu Master. Esta es una fragancia muy rica porque tiene unas notas de florales con tamarindo, literal, especiado, muy, muy especiado y es rico. O sea, esto huele muy rico, es como tamarindito, me dan ganas así como que de morder algo y siento ahí el tamarindo con flores, masculino totalmente, pero cayendo como que en esa vibra de tipo Moschino Toy Boy. Se han tenido oportunidad de oler Moschino Toy Boy, haz de cuenta, pero una versión un poco más sintética, no tan floral como Moschino Toy Boy. Y la verdad llama la atención, es un olor que no es muy, me sorprende porque no lo he visto en otro tipo de fragancias, yo creo que lo más cercano es Moschino Toy Boy y Moschino Toy Boy se jacta de ser una fragancia que sobresale por lo mismo porque no es un olor que está en todos lados. Entonces, por eso me gusta esta opción. Y ya para terminar con la posición, bueno, no es que sea la número uno, pero esta es la sin ningún orden en particular. Esta fragancia llama mucho la atención porque también es un olor muy raro, es una mezcla de muchos olores, es muy chistosa, todavía se puede conseguir y se llama Mont Blanc Individual. Nuevamente, si se fijan, como que los colores de estas fragancias que llaman la atención son muy similares, yo me atrevería a decir que estos dos son casi muy similares, vean, como moraditos ahí los dos. Y lo que llama mucho la atención de esta fragancia es que en su salida es una mezcla de olores, una mezcla de olores muy rico. La verdad es que con el tiempo cada vez se ha ganado más y más mi corazón Mont Blanc Individual y su salida es exquisita, muy rica. Y luego toma ahí unas notas de frambuesa en el secado. Está muy curioso, esta funciona muy bien en el frío. Sí es sintética, pero llama la atención, llama la atención. De hecho, este perfume ganó en el número uno como las fragancias favoritas de la línea de Mont Blanc, por si quieren echarse ahí un clavado con ese video. La verdad es que huele muy bien y huele muy rico. Entonces, ya nada más para terminar, primero si llegaste hasta aquí, házmelo saber con un like. No sé si les gustaría saber qué le pasó a mi fragancia de CK Free, que si no saben, pues nada más díganme si están interesados en saber qué le pasó, porque esta fragancia tiene 11 años y descubrí algo después de 11 años que le pasó a este perfume. Si les interesa, háganmelo saber y nos vemos en el siguiente episodio. Que estén muy bien. Chao.